Amigos, hoy vamos a terminar aprendiendo sobre encontrar la idea principal y vamos a terminar nuestro trabajo con este libro, La Semilla de Zanahoria. Hoy vamos a leer el libro entero y mientras lo lean una vez más, pero completamente, quiero que se enfoquen en poner atención a estos detalles. El título, el título y los encabezados, palabras o frases repetidas, ponganle atención cuando estamos leyendo el libro, pongan atención a las fotos e ilustraciones y terminen su organizador gráfico. Necesitan terminar su organizador gráfico. ¿Quién? Esa parte la hicimos juntos. Un niñito. ¿Qué? ¿Qué pasó en el libro? ¿Qué pasó? Esto ya lo deben de haber hecho ustedes, pero si no lo han hecho, háganlo ahora. ¿Cuándo y dónde? Eso lo hicimos juntos. Afuera en el suelo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se sentía el niño? ¿Cómo se sentía el personaje? Y aquí finalmente van a escribir la idea principal de qué se trata la mayoría de este libro. Quiero que ustedes, cuando leamos este libro finalmente, piensen en todos estos detalles y piensen, ¿el autor qué quiere que yo sepa? Acuérdense, la idea principal en nuestro ejemplo la tenemos que encontrar cuando leemos. Y en nuestro ejemplo es un taco. Y los detalles clave, que son quién, qué, cuándo y dónde, cómo, son el queso, la lechuga, el tomate. Es lo que apoya y le da sabor a la idea principal. Yo sé que ustedes lo pueden hacer. Quiero ver todo su trabajo. Y después de que terminen, tienen que compartir conmigo su organizador gráfico. For my parents, us Spanish language learners. Today we will be reading this book for a final time. And while they're reading, I want them to keep in mind all of these things. They need to look at the photos and illustrations. They need to think about what is this text mostly about. They need to look at the key details, which we've been doing all week. They should already have quién, because we did it together. They had to do qué on one of the days. Then we did cuándo y dónde together. And then they had to do cómo. Today they have to finish up by writing la idea principal, or the main idea, in the middle, in the center. They have to look at the title and any headings. They have to pay attention to any repeating phrases or words. They have to think about, what does the author want me to know or learn? These are all things to keep in mind, which we've been working on slowly. But today I want you to really put it all together to wrap up your graphic organizer. You can post it, share it, read it back to us, so that we know all you've learned and all you've discovered. Okay, let me know if you have any questions. Adios. ¡Adiós!